¿Qué es el Banco Solidario? Banco Solidario hoy está en Machala, sin duda ciudad próspera y un motor en la economía del Ecuador. Como ustedes verán, nuestro lema es Solidario conmigo. Nosotros en el banco trabajamos todos los días para hacer de este lema una realidad. Nos definimos como un banco, como una entidad financiera cercana, con mística del trabajo. Nos definimos como una institución financiera especializada. Generamos servicios financieros para empresarios y asalariados del país de una manera oportuna y cercana. En nuestra visión recalcamos el que buscamos generar un sinnúmero de interrelaciones, tanto con clientes como con socios estratégicos. Nos definimos como una institución que brinda acceso y progreso. Todo esto con un compromiso de innovación, en el que cada día nosotros buscamos brindar un servicio de excelencia. Nosotros no buscamos de que el lema Solidario conmigo solo esté en el letrero de la calle o atrás de las cajas. Buscamos de que nuestro cliente diga realmente Solidario está conmigo. Nosotros es una bendición y también tenemos peticiones. Entre las peticiones, la mía sería una frase de... Buenos días. Bueno, mi nombre es... Yo soy el Padre Giovanni, soy sacerdote salesiano. Estamos trabajando acá en el barrio Venezuela y ahí es... Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Vamos en este momento a invocar la bendición. Sean bendecidas. El asunto es por qué. Siempre tiene que haber una razón. ¿Por qué pedir la bendición? Yo creo que le cuestionemos sobre eso. Pedir la bendición de Dios, sí es un poco pedir la bendición y la compañía. La solidaridad. Con un valor también. La bendición. El cuerpo y el espíritu. Te bendecimos, Padre, por nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia. Para que desde... Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Juega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte.